Cuarto año que se celebra esta prueba deportiva. El sábado por la tarde los aparcamientos de la playa de los Bateles volverán a convertirse en todo un circuito para esta prueba automovilística que organiza la Federación Andaluza de Automovilismo, la Diputación Provincial de Cádiz y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Conil. Desde la organización esperan que esta nueva edición del slalom Villa de Conil sea todo un éxito. Por lo pronto lo será en participación con 16 equipos inscritos entre los que se encuentra el conileño que tratará de revalidar su título este año. Paco Galera, presidente de la Escudería Sur, expresaba su satisfacción porque este campeonato de Andalucía comience en Conil de la Frontera. Un campeonato andaluz que cuenta con más pruebas y con un nuevo premio en Conil. Y la prueba este año, el slalom de Conil, este año tiene una pequeña novedad y es que hemos recuperado el trofeo a la espectacularidad que esperemos que sea uno de los pilotos de Conil lo que se lo lleven. Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo hizo referencia a la espectacularidad de las pruebas que cada año cuenta con más espectadores, como apuntaba Juan Bermúdez. Un evento que cada año tiene más afluencia de conileños y conileñas, incluso de gente que viene de otras localidades a ver este espectáculo. Y bueno, en principio nos alegramos que este evento vaya creciendo año tras año. Las pruebas de este cuarto slalom Villa de Conil comenzarán a las cinco y media de la tarde del sábado.